Básicamente, después de finalizar el curso, organizar un sistema de... como una especie de trabajo práctico y examen, ¿sería? ¿Dora? Sí. Pero después de dos semanas, diez días, ya lo vamos a avisar bien. Te tengo como que me gusta ver la pantalla, si no, yo mismo. Sí, la idea sería, bueno, los que tienen sus datos, con sus datos pueden hacerlo, y si no, a nosotros les podemos dar tablas de datos. Y sería simplemente hacer un informe con este rematdown, o sea, armar un script, donde analicen los datos con las herramientas que les vamos a dar ahora. ¿Sí? De todas maneras, eso, como dice Mario, después lo podemos charlar un poco más. Cada uno puede, más o menos, presentar su idea, y vamos viendo a cada uno qué puede ir haciendo y cómo lo puede ir armando. Sí, lo ideal sería que quienes tengan datos propios puedan jugar y trabajar con sus datos propios para que así los podamos ir guiando desde los que vayamos observando, así se va haciendo más fijo y más útil también el curso. Totalmente, sí. Y bueno, y tiempo van a tener, no es que lo tienen que entregar el viernes, sino que bueno, vamos a esperar unas semanas más para que tengan tiempo ustedes de desarrollarlo, armarlo bien y demás. ¿Sí? Bueno, ahora sí vuelvo a presentar. Avisenme si se ve bien. ¿Ven la presentación? Sí, sí, se ve, sí. Bien, gracias. Ahí va, bien. Bueno, entonces, todo curso de R tiene que empezar, me parece, con estas dos preguntas. ¿Qué es R y por qué usamos R? Está compartiendo el correo de Gmail, no el... Ah, mirá, nada que ver. Vamos a ver. Gracias por avisar. Vamos. Conociendo el dato con R. ¿Ahora? ¿Sí? Ahí se está poniendo. Bien, sí, bien. Ahora sí. Bueno, entonces empecemos preguntando, ¿qué es R? Bueno, R es un lenguaje de programación y también es un ambiente de programación que se usó principalmente para lo que es análisis de datos y procesamiento de datos. En los últimos años, la verdad es que ha crecido un montón, tanto R como programa, como toda la comunidad que los sostiene y que los genera, y se ha ido a casi un mundo como muy impresionante y desarrollado para todo lo que tiene que ver con gráficos, todo lo que tiene que ver con textos y con generación, no sé, de páginas web. Bueno, estas diapositivas que les paso están hechas con R. Entonces, la verdad es que está como tomando una fuerza en este momento R en cuanto a distintas utilidades que está bastante peor. Pero bueno, en principal es un lenguaje y es un ambiente de programación. Como para entender un poquito más, para nosotros que no venimos del área de la programación y la computación, cuando hablo de lenguaje de programación, me estoy refiriendo a una sintaxis definida, a formas de expresar algo para programar, ya sea reglas, normas, con símbolos, palabras especiales, que me permiten justamente programar. Que programar para nosotros puede llegar a ser desde hacer un análisis estadístico, hasta hacer un gráfico, hasta hacer un paquete, o hasta hacer ya una función mucho más desarrollada que genere un programa. Entonces, ¿por qué RStudio? ¿Por qué vamos a usar RStudio en este curso? ¿Y por qué la verdad yo les aconsejo usar RStudio? RStudio es una IDE, es un entorno de desarrollo integrado. La verdad, es una aplicación que me hace al R algo muchísimo más amigable y muchísimo más intuitivo. R de por sí solo es una pantalla en blanco, ¿no? Que ya tenemos nuestra consola donde hacemos correr el programa y que, bueno, podemos ponerle otra pantallita más donde tengamos el script y otra pantallita más donde tengamos el gráfico, pero la verdad es que es muy difícil y muy poco intuitivo para nosotros pasar de lo que son los programas de click, ¿no? Como el TAT, el SPSS, el estadística, a el R sol. Porque es difícil. Es como otro formato, uno tiene que ir escribiendo absolutamente todos los programas, es como bastante difícil. Bueno, Mario, me contaste que vos, por ejemplo, usás el R, ¿verdad? Sí, justo te escuchaba y me reía para mí mismo porque en el caso, por ejemplo, con Laura hablamos, yo lo aprendí con el R clásico, que ya lo van a ver cuando yo de esa parte, y él tiene razón, Laura, es más complejo, más complicado y capaz que es mucho menos amigable, pero bueno, es como que casi te llega, te llega, pero sí reconozco que el R estudio simplifica mucho muchas cosas. Pero bueno, eso sí es cuestión de gusto, después cada uno elige. A mí, digamos, me gusta interactuar con la programación, entonces como que me resulta ameno esa estructura medio parada, pero el R estudio es mucho más ameno para muchísimas cosas más. Así que bueno, ya van a ver, yo les voy a dar la presentación con R para que lo vean y lo comparen, pero para comenzar, creo que es una buena estrategia comenzar con el R estudio, después si ya cada uno elige con el R clásico, ya bueno, ya quedan ustedes, pero básicamente se pueden hacer los mismos análisis, no se cumplen. Ah, es que es lo mismo, en realidad el R estudio es como un interface. Exacto. Es como un interface que me ordena, todo lo que vos podés hacer en el R me lo ordena de una forma como más intuitiva. Sería como el R estudio lo toma el R y lo deja más lindo para que resulte más fácil. Exactamente. Porque por ejemplo vamos a ver, que van a ver la diferencia entre el R estudio y el R, que el código del R estudio lo podés pintar. Entonces, te lo pinta distinto si es una función, te lo pinta distinto si es un carácter, es como que tienen distintos colores. En cambio el R es... El R es una pantalla blanca con letras rojas. Todo el mismo color, todo. Entonces, tengo que decir, yo también empecé con el R y estuve varios años con el R y de golpe cuando agarré el R estudio para mí fue un respiro porque pues ya está. Me gusta que tengo colores, me gusta que los gráficos aparezcan en un lugar, es como que... Es ordenado, digo. Que el otro uno... Un poquito más ordenado. Sí. Pero eso ya como que a gusto del consumidor. Muy a gusto del consumidor. Pero bueno, nosotros usaríamos esto que es el R estudio conmigo por lo menos. Bueno, el comario está bueno en realidad que vean las dos formas como para que vean las opciones. ¿No? Bien. ¿Y por qué usamos el R estudio? ¿Cuáles son las ventajas de usar el R o el R estudio? Bueno, primero, como dijimos, es gratuito. En ese sentido, en cuanto a los programas de estadística, el SPS, el estadística, el InfoStat es gratis también. En realidad, tenés la versión estudiantil. Claro, una versión intermedia. Gratis, claro, pero por ejemplo, esa no podés grabar los gráficos. el gráfico, te sale con el cambio de trabajo. En cambio, los otros son re caros y a veces conseguir crasqueado el programa es difícil. Sí. Entonces, bueno, el R lo que tiene es que es gratuito. Y esto de open source está piola porque quiere decir que tenés toda la programación, todos los códigos, todas las fuentes, todo está abierto para todo el mundo. Pero no solo está abierto para que yo lo vea y sepa qué estoy haciendo. ¿No? Es como que de golpe al R lo que me permite es ver qué está pasando detrás del botón que tenemos en los programas más clásicos de estadística. El cual me dice, hacerme una regresión y vos tocas y haces la regresión. En el R vos tenés que escribir más o menos qué está haciendo esa regresión. ¿Sí? Entonces, necesitás una comprensión un poco más grande de lo que es una regresión en este caso. Y aparte, como una especie de utopía analítica y estadística porque está hecho, digamos, de forma que cualquiera pueda acceder a tenerlo y hacer todo lo que todas. Entonces, nosotros podemos hacer cualquier análisis que hagan los gringos, los chicos de Australia, los chicos de Francia. Entonces, hay nivel a todos, el nivel para todos. Básicamente. Sí, 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 está bastante pioloso. Y además, cualquiera puede aportar, cualquiera puede generar un paquete. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un análisis y estoy usando tal y cual paquete, que los paquetes son justamente un grupo de funciones que me hacen algún análisis, por ejemplo, estadístico. Entonces, si yo estoy haciendo y veo que tiene errores, bueno, se lo puedo corregir a esa persona, ¿no? Porque es abierto. Puedo mandarle, che, acá, también corregir. O me puedo armar el mío propio y yo ponerlo a disposición de cualquiera. Entonces, eso es una ventaja que para mí hace que el R sea muy bueno. La obra es muy dinámico y lo que tiene una de las ventajas es que cuando uno entiende medianamente cómo interactuar con el programa, puede crear sus propias funciones para hacer lo que necesita uno. Totalmente. Entonces, después, por medio del sistema de publicación científica, uno lo envía como si fuese un paper, describiéndolo y presentándolo formalmente a la comunidad científica. Entonces, bueno, después los colegas eligen o no si lo toman el paquete que uno crea. Pero continuamente es tan dinámico que están saliendo paquetes y paquetes y paquetes para hacer prácticamente de todo. Todo, claro. Bueno, que eso es otra cosa buena. Claro, eso es otra cosa buena. No tiene límites en cuanto a qué podemos hacer. Generalmente, los paquetes, los programas estadísticos como SPS, por ejemplo, tienen una serie de análisis que podés llegar a hacer. Y solamente eso, el programa no ofrece más. En cambio, R ofrece todo. Es un abanico gigante. Donde no solo puede ser estadística, sino también si trabajás con imágenes como dice Mario, si trabajás con sistemas de información geográfico, si trabajás, claro, con sonidos, si trabajás con... genética, todas esas cuestiones lo trabajas. Todo lo que quieras lo podés ir haciendo y podés ir armando tus propios scripts, tus propios códigos y ya medio que tenés en un solo programa todo lo que quieras hacer de tu investigación o de tu proyecto. Y es gratis. Y es gratis. Bueno, otra es esto, que al usar estos códigos, al hacer los scripts, el análisis es reproducible y replicable. Que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero se refiere mucho a lo que acaba de decir Mario. Generalmente, en los programas de clics, le digo, ¿no? Porque son como botoncitos, uno no puede como que tener bien fijos qué fue haciendo, qué paso fue haciendo, a menos que lo escribas en una hoja. Entonces, si yo lo quiero volver a hacer de acá a unos años o quiero pasarle mi receta a otra persona, es como un poco complicado, ¿no? Tengo que escribirlo, en realidad. En R, como yo voy armando el código y si logro hacer el código de una forma legible, entendible y bien ordenada, ese código yo se lo puedo pasar a otra persona o yo lo puedo abrir de acá a tres meses y me quedan todos los pasos, absolutamente todos los pasos que yo seguí desde que subí la tabla hasta que grabé ya sea el gráfico o el texto, ¿sí? Entonces, eso hace que mi análisis sea reproducible y replicable. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquito más adentro. Bueno, se puede colaborar con otros, es decir, como tengo el código, yo puedo darle el código a otro y hacerle sugerencias, encontrarle errores, ¿no? Además tiene esto que es una versión control que está muy viola, que se refiere principalmente a, es como un Google Drive, en donde yo subo a la nube mi código y puedo ir grabando versiones en la nube y además esa versión la puedo compartir con otras personas. Entonces, eso está bastante peor. Esto está en el R Studio. No sé si está en el R, por ejemplo, lo de versión control. Y la verdad que no me fijé, pero debería estar, digamos, quizás, si se puede, debe ser un... Podemos chusmear. Sí, está en la boca. Bien. Bueno, como les decía, tiene muy buenos paquetes de edición de texto y visualización mediante gráficos. los gráficos principalmente, si los comparo o se los comparo con los programas de estadística, con el SPSS. Me siento como mal, como que le estoy haciendo mala fama al SPSS. Está muy bueno, pero bueno, el R me gusta más. es que en realidad todos están buenos, pero bueno, tiene la desventaja de que algunos son pagos o son poco intuitivos o son limitados. Exacto. Bueno, en cuanto a gráficos, para mí el R es el mejor, porque los otros te dan como un formato de gráfico dado que a veces es medio difícil de modificar, es a veces como que está medio limitado en la edición. En cambio, el R no. Tenés un montón de tipos de gráficos con un montón de colores, letras, como vos quieras armarlo, lo podés armar. Eso lo vamos a ver en la última clase. Y bueno, por último, tenés esta comunidad que les hablaba, que la verdad tiene muy buena onda y están muy dispuestos a ayudar. Entonces, tenés lugares como Stack Overflow y tenés otros, ¿no? Donde uno hace una pregunta y seguramente alguien te contesta. Hasta más, ni siquiera tenés que ir a un lugar puntual con poner en el Google medio tal error es altamente posible que alguien ya haya tenido ese error y que ya haya una solución. ¿Sí? Así que... Y viste que te enseñan a cómo resolverlo, te dan consejos, te enseñan a crear una función. A mí me ayudó bastante esa cosa. Sí, sí, sí. Y hay un montón de manuales online de R que son, pero fantásticos. R para ciencia de datos sería uno que vamos a ver ahora que yo me he basado varias cosas para esta presentación. R para ciencia de datos se los reaconsejo esté en español porque había una versión en inglés y gente del mundo decidió traducirle al español así que también esté en español. Esa será súper, súper consejo. Si tienen alguna duda que vayan ahí. Bueno. Este gráfico lo pongo porque, bueno, además me gusta, me parece muy informativo y nos va a ayudar un poquito al camino que tenemos en esta semana con nuestros datos y a tratar de visualizar cuáles son los pasos en análisis de datos de un proyecto de investigación. Entonces, bueno, la primera parte, no sé si ven, tenemos los datos ambientales, nuestra pregunta, nuestra hipótesis, que eso, bueno, va fuera del curso, pero están en lo que es investigación. Nosotros empezaríamos desde que cargamos nuestros datos a una tabla, los importamos al programa, los ordenamos y los transformamos a nuestras variables que eso vamos a ver mañana. Acá, entramos como en un círculo del análisis de datos que tiene que ver con transformar variables, o sea, obtener variables que necesitamos dada una pregunta, visualizarla, hacer modelos estadísticos, si ahí llegamos a seguir teniendo preguntas, bueno, tal vez volver a hacer otra variable, transformarla. Este círculo es como todo el proceso de análisis de datos que nos puede llevar un buen rato y una vez que tenemos nuestros resultados, ya pasamos a la parte de comunicar los resultados con gráficos, con presentaciones, con informes, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a ver medio que la parte que está acá, simplemente quiero conocer de qué se trata R, ¿sí? Mañana ya nos largamos en la cadena esta. Bueno, este lugar, este gráfico está bueno porque lo saqué de Alison Horst de la página, que acá después les voy a pasar estas diapositivas, tienen ahí el link, que es una chica y también entusiasta de leer y de ciencia de datos que hace todos gráficos referidos a análisis, que también usé bastante de sus dibujos acá en la presentación. Bueno, la primera parte está, no sé si hasta ahora hay dudas, hay algún comentario, quieren decir algo, ¿no? No, quizás quería hacer un aporte para la actualización por cualquier razón cuando, bueno, el mismo código que lo mandaron anteriormente, lo mandan los dos, hay que instalar dos cosas, una es el mismo en su lenguaje de la nación R y otra es de R y de la nación R. Quizás con eso no se puede poder cerrar más a los chicos que hay algo que nunca han visto, no lo van a saber diferenciar. Instalado, por lo menos para poder dar cuenta esa gran diferencia. Claro. Sí, realmente sí. Exacto, exacto. Bien, bueno, el flujo de trabajo, en esta parte vamos a hablar de qué flujo de trabajo, acá todavía no estoy tocando el R porque aunque no crean todo lo que es análisis de datos y conocer los datos empieza un poquitito antes de llegar al programa estadístico per se, entonces en esta parte que va a ser más o menos cortita vamos a hablar de qué es un flujo de trabajo, cuáles son más o menos tips o algunos consejos para tener un espacio de trabajo más o menos ordenado, que es eficiente, qué es ser reproducible, qué es replicable, qué es un compendio de investigación y más o menos mencionar un poquito lo que es la versión control. ¿Sí? Esto no sé si está ahí. Bien. Bueno, ¿qué estoy hablando cuando hablo del flujo de trabajo? El flujo de trabajo es la forma en la que organizo todos los elementos y los pasos en mi proyecto de investigación, ya sea mi tesina, ya sea mi tesis doctoral, ya sea una publicación, cualquier trabajo que yo estoy encarando, ¿sí? Y se refiere no solo a cómo organizo mi trabajo para mí, en mi espacio que sería mi computadora, sino también cómo lo organizo para trabajar con otros en colaboración. ¿Bien? Bueno, esto lo pongo porque me aprecio lo que dice. La idea es que para tener un flujo de trabajo que sea eficiente, para tener un flujo de trabajo que, sobre todo, que no demore mucho después arreglando errores y arreglando problemas que me puedan surgir más adelante, necesitamos tener datos ordenados. Necesitamos tener un espacio de trabajo ordenado, ¿sí? ¿A qué me refiero con espacio de trabajo en este punto? Bueno, por ejemplo, ¿cómo organizo mis carpetas dentro de mi ambiente? No es lo mismo tener una carpeta que diga te insigna y adentro de esa carpeta tener todos los archivos, los archivos .doc, del texto, las tablas de trabajo, los gráficos, publicaciones que yo haya buscado, papers para leer, a tener cada una separada, ¿no? Que una sea los análisis, que una sea el escrito, que una sea la bibliografía, que una sea los resultados, que adentro de resultados tengan más gráficos y los scripts, ¿no? No es lo mismo. Obviamente es mejor tener ordenado en todas las carpetitas, ¿no? ¿Cómo nombro mis archivos? Nuevamente, no es lo mismo que mis archivos estén, tenga introducción, a que diga introducción capítulo 1, que es como que cambia muchísimo en la rapidez en la que voy a encontrar ese archivo y en cómo va a funcionar en todo el proyecto, ¿sí? En la rapidez y eficiencia en la que va a funcionar. Bueno, cómo comparto mi trabajo y también cómo manejo tareas repetitivas que a veces en los análisis estadísticos necesitas tareas repetitivas. Entonces, en instancia, el R-studio es una herramienta de flujo de trabajo, porque ya vamos a ver, esto está referido a cómo organizo entonces mi ambiente y, por ejemplo, generar proyectos, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver después en la parte práctica, pero la forma en la que empiezo a generar mi espacio de trabajo desde el principio es muy importante y a veces uno no le da importancia y después se encuentra yéndose de vacaciones dos semanas, volviendo y encontrando un montón de archivos que dice final, final 1, final 2, final 4 y no entendiendo nada de lo que sucede. Bueno, un consejo que les doy es tomarse el tiempo apenas uno empieza en mi proyecto a pensar cuál va a ser la estructura de orden de las carpetas, qué partes va a tener mi proyecto, cómo lo voy a ir guardando y qué nombres les voy a ir poniendo, ¿sí? Entonces, bueno, una parte, por ejemplo, un consejo que les puedo dar es separar, separar en carpetas. Bueno, que acá habla del compendio de investigación que lo voy a nombrar un poquito más adelante, pero bueno, el compendio de investigación son todos los elementos que tiene mi proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, generalmente, lo que conviene es separarlo en distintas carpetas, pero estas serían como las tres principales. Una, solo lectura, que serían mis datos sin procesar. Ya vamos a ver, probablemente lo repito varias veces. La tabla, cuando yo estoy subiendo mis datos de campo, vengo y busco mi libreta y armo mi Excel con mi tabla, una tiene que quedar como original, como la cruda, como la que no voy a tocar y no le voy a hacer nada más que llenar. Eso después vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, nombrarlo ahora. Otra carpeta que sea generada por mí, ¿sí? En donde yo voy a poner, por ejemplo, mis códigos, voy a poner el paper, no sé, ¿cuál es el papel ahí? El paper. Y bueno, algo que aconsejan es poner una documentación tipo un readme, que es para, medio que contar un poquito de qué se trata el proyecto, cuál fue mi objetivo y más o menos qué fui haciendo o qué hice, ¿sí? A veces también se puede decir, bueno, ahí vas poniendo como pequeñas líneas de agregué tal cosa a la tabla, borré tal otra cosa, como que vayan quedando los pasos que uno fue haciendo en los archivos del proyecto, ¿sí? Y después el último sería generado por el proyecto, ya sea los datos limpios, cuando mi tabla es cruda o la modifico para un análisis particular o la limpio de errores y, bueno, obviamente los resultados de los distintos análisis que yo en mi tesis, por ejemplo, tenía, recuerdo, una carpeta para cada capítulo y dentro de cada carpeta tenía una carpeta para los análisis de diversidad funcional, uno para completitud de muestra y como que iba haciendo también carpetas adentro. Y eso, en serio, es súper, súper útil. Bueno, otra es nombrar archivos y carpetas. Esto parece básico y parece tonto, pero créanme que ahorra muchísimos disgustos más adelante tener estos pequeños consejos. La idea, bueno, hay que ser bien coherente, tiene que estar bien descriptivo el nombre, pero no que sea ultra largo, ¿no? Lograr hacer que los nombres de los archivos y las carpetas sean así, coherentes y descriptivos, pero a la vez lo suficientemente acotado, es que primero el trabajo sea localizado. Nuevamente, recordemos, si yo me voy tres meses y vuelvo, necesito poder ubicarme en la palmera de mi trabajo. O sea, tengo que saber dónde está todo, tengo que más o menos recordar y tengo que dejarme como pistas para yo hacerme acordar de qué estaba haciendo, ¿sí? Entonces, tener los nombres más o menos que sean coherentes, que sean descriptivos, me va a permitir localizarlos, entenderlos y reutilizarlos más adelante, ¿sí? Además, si yo llego a compartir mi carpeta de trabajo porque estoy trabajando en colaboración con otra persona o porque le quiero compartir lo que estoy haciendo, no sé, a mis directores de tesis, esto va a ayudar un montón, ¿sí? Porque va a permitir que los otros entiendan de qué se trata cada archivo, dónde lo pueden encontrar, y, bueno, ubicarlos si los necesitan. Además, no solo va a ser fácil para mí, no solo va a ser fácil para mi director, sino que la computadora también lo va a entender. Porque a veces uno, no sé, usando algún símbolo raro o espacios, yo lo voy a entender, pero la computadora puede no entenderlo y R, en ese sentido, es muy sensible. Entonces, está bueno de un principio que haya cosas que uno tiene que ubicar. ¿Sí? Entonces, es la forma más fácil de mejorar la reproducibilidad y la utilización del proyecto de investigación y, sobre todo, de ahorrarse dolores de cabeza. Hay que nombrar las cosas bien y hay que entender qué sé yo, un espacio no, qué un asterisco no, bueno, acá más o menos les he dado, puse como algunos ejemplos. no es que esté mal poner resumen, pero digamos que no es aconsejable porque si ese archivo se me llega a ir para otra carpeta o se me despelota o lo quiero mandar a alguien en un mail, solo con resumen no me dice qué es. Tengo que abrir el archivo y ver qué es. En cambio, si yo pongo resumen para la RAE y pongo la fecha, ya sé de qué se trata. Igual que la tesina, por ejemplo, en vez de versión final, que es como un no, no usen versión final, traten de poner, bueno, de qué se trata, son los datos de mi tesina y no es versión final, sino que ponen la versión de julio de este año. Y bueno, así. Por lo menos si pueden ir leyendo, intenten no usar espacios en el nombre de los archivos y no usar estos símbolos raw. ¿Sí? Entonces, bueno, acá les dejo algunos tips que lo fuimos hablando, pero revisémoslo. Aunque parezca denso, pero vamos a ver más. Entonces, que los nombres no tengan espacios, cualquier cosa, separan las palabras con esos delimitadores, esos guiones, o guión arriba, guión abajo, o usando mayúscula y minúscula, por ejemplo, aquí acá dice, mayúscula y minúscula, por ejemplo, nombre archivo, ese sería uno. No usar caracteres especiales, no usar acentos, R, no les gustan los acentos, ni en las variables, ni en el nombre de los archivos, así que no usen acento. Tengan cuidado con distinguir entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, cat con minúscula no es lo mismo que cat con mayúscula. Pasa lo mismo en las variables, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver archivos nomás, no es lo mismo. Para que sea elegible para nosotros, conviene que sean nombres cortos, o sea, menos de 25 caracteres, pero que dentro de esos 25 caracteres logremos describir qué tiene el archivo, ¿sí? Y el formato de la fecha, bueno, esto es todo un tema, la fecha en R y en Excel, esto es todo un tema. Pero bueno, por lo pronto, lo que encontré es que este formato de fecha es como el estándar, el que se usa. Incluir un número de versión cuando corresponda, si es que te corresponde poner versión 1, versión 2, versión 3, tratando de que esa versión 3, por lo menos poner una fecha o algo, porque tal vez tenés versión 5 y de golpe que fuiste a vacaciones, volviste y solo encontraste la versión 3 y crees que esa es la última y no lo es. Entonces ahí hay que ver cómo seguir el registro de qué número de versión estás, ¿sí? Y esto, bueno, me parece bien interesante que si trabajas en colaboración con otra gente es necesario tener una nomenclatura en común. Saber cómo van a nombrar los archivos, cómo van a nombrar, bueno, dentro del código también las variables y demás, ¿sí? Entonces, bueno, esos serían como algunos tips para nombrar los archivos, nombrar las carpetas e intentar que mi espacio de trabajo sea lo más ordenado posible. Esto, aunque no parezca, en serio, ahorra tiempo. Bueno, ahora llegamos a la parte de hablar. No sé si hay alguna duda hasta acá o algo, algún comentario. O si se durmieron hablando de nombres. Estamos despiertos. ¿Están despiertos? Bueno, cualquier cosa me avisan, si hay algo que quieran comentar, alguna anécdota, lo que sea, me avisan. Sí, no, muy bueno. La verdad que es súper necesario dar estos consejos porque por experiencia ser desordenado como yo trae mucho caos en algún momento, mucha frustración. Lo único que sí también es que en algún momento cada tanto se puedan hacer un backup de lo que hayan hecho porque de repente se ha borrado, ha habido algún problema, se apagó la compu y no se ha guardado y no se quiere morir. No sabe ni siquiera qué es lo que había avanzado en algún momento después de todo lo que ha hecho. Sí, los backups son, sí, son necesarios. Por eso los sistemas de nubes son muy importantes también y los discos rígidos si pueden tener muchas copias mejor. Puede pasar de todo con la compu. Puede pasar de todo con la compu y más cuando es importante lo que tenés. Es como que si son datos de tesis, son datos de caesina, son datos únicos, es como que la probabilidad de que se te rompa, se te pierda, el perro te la coma, entre un ladrón y te lo robe, son como muy altas. Así que sí, es una ley de Murphy casi eso. Es una ley de Murphy, sí, conozco un montón de gente que le han robado el pendrive donde tenían la única copia de la tesis o no sé, sí, que le han robado a un montón de gente o que ha roto la compu justo, es como, sí, eso totalmente, muy buen consejo, siempre hay que hacer backup, ultra necesario. Bueno, entonces paso acá a hablar de lo que es reproducible y replicable. Reproducible, estamos hablando, acá tenemos este lindo gráfico, en donde si yo tengo dos investigadores independientes, donde tienen el mismo dato y el mismo análisis, se espera que tenga el mismo resultado, ¿no? Y esto puede ser o dos investigadores que están tal vez colaborando, si yo armo mi código, lo armo ordenado, lo armo bien, lo armo bonito y todo, me da un resultado. Y ese código se lo mando a mi colaborador o colaboradora, le debería dar el mismo resultado. Para eso, tenemos que tener mucho cuidado en cómo armamos el código, en cómo le sacamos como una foto instantánea a nuestro sistema, a nuestra computadora, y, bueno, cómo se lo compartimos, ¿no? También otra forma puede ser de ver esto es conmigo misma. Si yo armo el código, me explico bien qué hice, qué estoy haciendo, con versión de los paquetes, versión del programa, versión del software, todo, y me voy de tres meses, que, bueno, nunca pasa, tres meses, o me pasa algo y en tres meses no puedo ver mis datos de nuevo, cuando vuelvo debería poder volverlo a hacer todo y volver a tener el mismo resultado, ¿sí? Así que eso sería reproducible. Replicable, por su lado, con el mismo análisis, con el mismo código, pero distintos datos, debería dar un resultado similar. Que esto es muy importante en ciencia, ¿no? Que sea replicable. Si yo acá en Jujuy estoy haciendo un estudio con ranas en ciudad y me da un resultado A, y de golpe en mi publicación explico paso a paso de manera muy clara, muy concisa, ¿qué es lo que hice para llegar a ese resultado? Y si además puedo compartir mi código, mucho mejor, y alguien re lejos, no sé, ya sea en Argentina o en otro país, con otros datos distintos, hace el mismo análisis, sigue mi receta y le sale algo similar, que eso le da como cierta robustez en el resultado, ¿no? Así que, bueno, R, con estos códigos de R, permite que mi estudio pueda ser tanto reproducible como replicable, porque me quedan todos los pasos, por lo menos en cuanto se refiere al análisis de datos y a cómo uno manejó y trató la tabla de datos, queda todo registrado. Así que eso se puede compartir y se puede lograr, bueno, intentar replicar y reproducir, ¿bien? Entonces, bueno, cuando hablo de ambiente reproducible, me estoy refiriendo a mi computador, a mi ambiente y a mi entorno computacional, ¿sí? Al sistema operativo, al software, que en este caso sería el R, qué versiones del paquete estoy usando, qué versión del R estoy usando. Como R es como colaborativo, los paquetes se actualizan bastante seguido y el R tengo que decir que también, eso por lo menos tres o cuatro veces al año que se actualiza. Y a veces, de versión de paquete en versión de paquete no tienen las mismas funciones o no tienen la misma sintaxis. Entonces, los resultados pueden ser distintos. Así que es necesario cuando uno está haciendo el código y cuando uno quiere guardar lo que hizo o quiere publicarlo en un competido de investigación, en una revista, en un paper, necesita registrar todo. No solo qué hizo en el código con tu análisis, sino también todo este entorno computacional, ¿no? Qué versión de RUC y qué versión del paquete usé para hacer tal análisis, ¿sí? De esa manera y solo de esa manera se puede replicar y se puede reproducir. Bueno, acá es más o menos hablar un poquito de la importancia que tiene la reproducibilidad en ciencia, ¿sí? Que como decíamos, si yo logro tener resultados similares con el mismo análisis que alguien que esté en otro lado, empezamos a ver patrones, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, diversidad de ranos en la ciudad, es como que se vuelve más robusto esos resultados, ¿sí? Se vuelve más robusta esa información. Entonces, en ciencia es muy importante el tema de reproducibilidad y en los últimos años está habiendo como una movida bien grande de lo que es ciencia abierta y de lo que es compartir los códigos de R, que bueno, R nos lo permite, ¿no? Que es como habíamos dicho, los paquetes que, los programas que son de botón, de clic, es muy difícil publicar qué es lo que hiciste. Bueno, entonces fui a archivo y de ahí toqué y es como medio engorroso. En cambio, R es una herramienta muy piola para publicación porque uno publica tus datos crudos y tu código de R y ya está. Otra persona que puede, que ve el paper que le gusta, puede reproducir tus datos y después puede también replicarlos, ¿sí? Entonces, creo que para ciencia este tipo de acciones, de utilizar códigos de R, de ponerle mucha atención a código reproducible y replicable y después publicar todo dentro de la medida de lo que se pueda en el sentido de que a veces uno no puede publicar los datos crudos porque te llevó muchísimo y todavía tenés muchos jugos que sacarle, pero una vez que se puede creo que es una práctica que está bastante buena, bastante bien. Bueno, esto que yo les digo de publicar los datos o simplemente ordenarlo en tu máquina se le puede llamar compendio de investigación, ¿sí? Son todas las partes digitales del proyecto de investigación. Son tus datos crudos, son tus códigos y son los textos. Los textos que, bueno, pueden ser cuestionarios si ese es cuestionario, los informes, los datos, qué sé yo, los resultados previos que uno pueda tener, los protocolos de investigación, todo lo que sea digital dentro del proyecto de investigación se le denomina compendio de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la estructura y las carpetas básicas que combinan todos los componentes de mi investigación, ese es el compendio. Eso es lo que yo puedo publicar en un paper y medio que ahí le das al mundo tus datos y todo lo que hiciste para que se pueda publicar. Entonces, bueno, esto es todo un tema aparte, lo de compendio investigación, lo de ciencia abierta, pero bueno, es como para darles un pequeño vistazo de ese mundo que yo siento que a veces uno no lo tiene. Y, bueno, ahora llegamos a lo que es la base de control, el JIT y JIT Hub. El JIT es el programita que uno baja a la computadora. Esto, como les digo, también es un tema aparte que creo que nos llevaría más de una hora de hablar, por lo menos de los cuatro. Si quieren, se puede plantear un tallercito o algo para tratarlo bien en fondo, pero más o menos como para introducirlos y que sepan que existe, existe. Bueno, el JIT es un programita que uno baja a su computadora, y lo que permite es generar como un enlace con la nube. JIT Hub es uno de estos enlaces nube, tenemos otros, hay varios, pero bueno, JIT Hub es uno. Entonces, lo que uno hace es que ya vamos a ver cuando le damos el R, puede generar un proyecto que ya tenga versión de control en la nube. Entonces, cada vez que yo trabaje mi proyecto y ponga a guardar, todo lo que yo hago se va a generar, o sea, se va a subir a la nube. Entonces, me queda una copia extra arriba, es como si fuera un Google Drive. Entonces, una de las cosas que permite es el trabajo en colaboración, porque yo puedo compartirle mi proyecto de JIT Hub con otras personas, ¿sí? Y dejarles que ellos también modifiquen, agreguen, cambien lo que quieran en el código. Entonces, una de las cosas buenas es eso, guarda todos los cambios que yo hice en el código o que la otra persona hizo en el código, ¿sí? Además, tiene un historial de cambios, o sea, que yo puedo, si me llego a confundir en algo y borro algo sin querer, o se me borra todo de golpe, se guarda así, bueno, no importa. Tengo historial de cambios y tengo las versiones anteriores a mi código. Además, otra cosa que está bueno es que me permite hacer como ramas, entonces me permite hacer distintas versiones del mismo código. Entonces, yo pego mi versión original, ¿no? De que yo estoy haciendo mi análisis, y de golpe digo, ¿qué pasa si en vez de usar este análisis estadístico, uso otro? ¿Me dará distinto? Bueno, hago una rama, que se llama, y genero una versión paralela, en donde ahí se le puede ir a hacer los cambios y puedo probar qué me parece el análisis nuevo. Si me llega a funcionar y me gusta, puedo unir las dos versiones en una sola. Si no, la puedo borrar. Y si no, la dejo. La dejo como una opción abierta. ¿Sí? Bueno, el trabajo en equipo también está piola con esto, con JIT y JIT. Lo hemos probado y está bastante interesante porque yo para generar un cambio tengo que hacer, tengo que grabar y decirle a JIT subímelo a la nube. Entonces, eso queda grabado. ¿Bien? Si no es mi archivo, si es el archivo de la otra persona, la otra persona tiene que aceptar ese cambio. Entonces, ya se va como generando como notas en quién fue haciendo qué cambio, si se aceptó, si no se aceptó, bueno, recuperar los archivos que fueron eliminados. Entonces, como que está bastante piola, creo que sobre todo para trabajo colaborativo. Acá les muestro esto, que es bueno, ves el JIT Lab más o menos como para entender. Tenés el JIT, que sería el JIT este, que lo bajás a la compra, ¿no? Después tenés este, que el JIT Lab lo podés tener ya sea en la nube o lo podés tener como desktop en la máquina. De las dos formas funciona y está bastante bueno. Lo que tiene la nube que está lindo es que además podés abrir los códigos y medio que modificarlos directamente ahí en la nube, no en el R. Es cosa que está en esta. Bueno, el JIT Lab es otro que no lo conozco. Yo empecé usando JIT Lab. Entonces, bueno, esto sería más o menos lo de versión control. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ya entramos medio que en datos y ya entramos en el R. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Pues ahora no, se entendió todo. Sí, dígame si voy muy rápido y eso, ¿vale? Con total confianza, por favor. Bueno, datos e información. ¿Qué son los datos? Digo, vamos a empezar a trabajar con datos y está bien interesante medio que definir nuestra unidad de trabajo, ¿no? Antes de hablar de datos, deberíamos hablar de lo que es una variable. Bueno, variable es una característica que varía, la redundancia, de individuo en individuo. Es algo de nuestro interés, es algo que nosotros le vamos a medir al individuo, le vamos a medir al sistema, al paisaje, a lo que sea, lo que sea que estamos midiendo. Puede ser edad, peso, altura, el género, ¿sí? Puede ser club de fútbol preferido, lo que sea. Entonces, el dato es el valor de esta variable en el estilo. O sea, si yo mido la altura, bueno, ese es un dato, ¿sí? De por sí, el dato no me dice mucho más que eso, ¿sí? No tiene mucha relevancia solo el dato. Es como que describe solamente una parte de lo que está pasando y realmente no me está dando información, que bueno, ahí viene después la información, pero no me está orientando mucho de qué estamos hablando. El dato por sí solo. Ahora, la información que se basa en esos datos, ya es un dato que tiene como cierto proceso, ya sea por algún análisis estadístico o al contextualizarlo, ¿no? Es decir, bueno, estoy hablando de la altura de hombres y mujeres que viven en Jujú. Bueno, es como que ya eso me genera información. Entonces, la información es un dato que tiene relevancia y tiene utilidad, ¿sí? Y que me genera conocimiento, pero bueno, conocimiento es el siguiente paso, pero genera algo que antes no se conocía. ¿Bien? Los tipos de datos, esto yo supongo que lo habrán visto en estadística, pero bueno, está bueno recordarlo por si acaso y bueno, lo van a seguramente ver de nuevo con Mario cuando ya se metan más en estadística. Tenemos distintos tipos de datos. Tenemos los datos numéricos, los categóricos y los lógicos, ¿sí? Los numéricos que se pueden separar entre números enteros y reales, los enteros es por ejemplo, no sé, la edad, no tiene decimal, mientras que los reales son más continuos, por ejemplo, el peso. Y los categóricos tenemos los caracteres y los ordinales. Los caracteres pueden ser por ejemplo colores, no tienen un orden dado, y los ordinales en cambio sí, el pequeño, mediano, grande. ¿Bien? No son números, pero tienen un orden. Y bueno, y los lógicos que generalmente es verdadero o falso, que también pueden ser binomiales. ¿Sí? Y esto lo necesitamos saber porque el programa va a tratar los distintos datos de forma distinta y se van a poder hacer distintos análisis dependiendo de qué tipo de datos tengo. ¿Bien? Entonces, bueno, acá entramos a lo que es instalar el R y el RStudio que necesito consultarles si han podido instalarlo, si han tenido algún problema, si les ha funcionado. Yo sí, sí pude. Yo sí, sí, también. ¿Sí? Bueno, si pudieron el link pudiste, barra. Acá les dejo igual por si acaso los links. El video está bastante explicativo. ¿Cómo? Estaban bien los links y el video en YouTube que nos compartieron está bastante explicativo. Bárbaro, de 10. Entonces, ya lo tienen. Fantástico. Ya tenemos entonces la materia prima del curso. Bienvenidos al RStudio. Vamos a ver un poco de lo que son las estructuras de datos dentro del RStudio y cómo se generan objetos para después pasar a la parte práctica y ya conocer bien el entorno. ¿Sí? Pero, bueno, primero quería hablar un poquito de estos conceptos antes de meternos de lleno en el programa. Bueno, en R tenemos distintas estructuras de datos. ¿Sí? Es como cómo organiza el programa los datos. En realidad no el programa, es cómo se organizan en general. Porque vamos a hablar de lo que son las tres estructuras principales, que es vector, matriz y data frame. Los vectores y las matrices son muy matemáticas y, bueno, en data frame ya sí podemos hablar de algo, de una estructura de datos más de R. Bueno, voy a referirme entonces a estas tres. Antes es esto. ¿Cómo creamos objetos? Que son las entidades que manipula el R, ¿no? Si yo estoy armando vectores, matrices o data frames o, qué sé yo, ecuaciones, lo que sea, y lo quiero guardar como un objeto, esto es lo que uso. Este es el símbolo de asignación. Igual ya lo vamos a ver de la parte práctica, ¿sí? Para los que ya conocen el R, esto les va a parecer como muy básico, pero bueno, nunca está de mal ver un poquito de nuevo los conceptos. Bueno, los vectores, la estructura más simple es simplemente una línea de distintos elementos, de distintos datos, ¿sí? Es una fila. Entonces, generalmente, todos los elementos tienen que ser del mismo tipo, o sea, si son numéricos, todos son numéricos, si es el cambio ordinal, bueno, hay que ordinar y decirle ordinal cómo, cómo es que se ordena, ¿sí? Y la función que nos permite tener construido un vector es esta C. Entonces, por ejemplo, yo acá creé un vector que dice 1, 2, 3, 4, y lo llamé vector para ser original, y cuando lo llamo, print es para llamar una función, es para llamar un objeto, perdón, me aparece abajo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre los elementos tienen que ser todos iguales, entonces podemos tener vectores numéricos, vectores lógicos y vectores de caracteres. Esto me sirve porque después para usarlos en gráficos, para usarlos en estadística, para cambiar el nombre de las variables, el nombre de las columnas, a veces necesito usar vectores, entonces esta piola es tener en cuenta que cuando son más de un número tenemos que ponerle una C al principio para armar el vector. La matriz es una organización de datos en M por N, o sea, tantas filas y tantas columnas, y acá lo tenemos, esta es una forma de armar, ¿sí? Y bueno, nada, generalmente presentan el mismo tipo de datos, ¿sí? Y se puede generar a partir de vectores que tienen que ser del mismo largo y del mismo tipo de datos. Estas matrices creo que se usan en bastantes análisis, pero la verdad los más utilizados y los más lindos son los data frames. ¿Por qué? Porque el data frame es como si fuera una matriz, exactamente igual, la diferencia es que me permite tener datos de distinta naturaleza, ¿sí? Entonces se hace como muy similar a lo que es una tabla de Excel. Bueno, esto sí es importante, no pueden presentar columnas vacías. Tampoco creo que el dato vacío en el red es todo un tema, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero no puede presentar. Entonces, bueno, por ejemplo, si quiero armar un data frame, tengo estas son las observaciones, este es el número de especies, mi abundancia, ahí estoy armando como distintos vectores, ¿sí? Y después lo armo acá en lo que es un data frame. ¿Bien? Bueno, esto es lo que vamos a ver en la parte práctica, vamos a repasar un poquito, quiero que vean, por ejemplo, que acá los números se escriben de esta forma, mientras que cuando es un carácter se escribe entre comillas, por ejemplo, ahí hay una diferencia, ¿sí? Bueno, entonces ahora si les parece, tomamos un descansito de 15 minutos, yo les mando el código de R por mail y nos vamos a lo que es el R Studio. ¿sí? Una pequeña acotación, es muy importante cuando uno pone una variable categórica, ponerle las comillas, porque si no, el programa no lo reconoce, o reconoce un número, o reconoce algo que tiene comillas adelante y una letra, si no, no lo reconoce y le dice error, entonces, siempre que se agrega una variable categórica, se ponen las comillas, entonces, entre comillas A o entre comillas B, o entre comillas el nombre de una especie o lo que sea. Exacto. Sí, eso lo vamos a ver, es parte de la sintaxis de R y es parte del gran número de dolor de cabeza y frustración que uno puede tener con el R, esos pequeños detallitos de cómo escribir en el lenguaje para que, bueno, el programa te entienda. Así que, bueno, si les parece, 10 minutitos, son las 5 y cuarto, pongamosle casi media, no sé, las 25 y media, volvemos y empezamos con la parte práctica. ¿Sí? Bueno, Laura, dale. Bueno. Bien. Gracias. 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 Bueno, no más avisarles que ahí le mandé, me avisan por favor si lo recibieron, si alguno no lo recibió, bueno, me va mandando mensajito por acá, sí, se lo mando. Hola, Lau. Sí. Yo creo que sería ideal que lo mandes por el chat. Por el chat mejor, dale. Capaz. Buena idea. Al correo tarda en llegar, digo. Tenés razón. A ver, veamos. ¿Cómo, lo que sí que voy a consultar, ¿cómo se hace para mandar archivos por el chat? Ah, son archivos. Sí. Ah, pensé que era un código en el número, digamos. Ah, no, lo que pasa es que va a ser muy largo si le copio el código, así que... No, no, igual, no sé si alguien tiene problemas y no puede acceder al mail ahora y que lo diga y vemos cómo se lo solucionamos. pero si pueden descartarlo todos, mejor. Eso. Sí, ahí les llegó alguna vez. Ahí va y les llegó. Bueno. Si alguien no les llegó, avise y vemos cómo solucionamos. No. No. Gracias. 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 Alguien no le llegó el mail y vemos que pasará. A lo mejor hubo un error o algo. Gracias. Gracias. Gracias.